El año 2014 estuvo repleto de actividades deportivas en Torrejón de Ardoz. En el mes de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se procedió al sorteo de los emparejamientos de la fase final de la Copa de la Reina de Baloncesto, que se disputó ya en el mes de febrero, en el pabellón Jorge Garbajosa. En esta fase final, el triunfo correspondió a Perfumerías Avenida, que se impuso 69-67 sobre Rivas Ecopolis, en la prórroga. Una fase final de la Copa de la Reina, que en 2015 también alberga Torrejón de Ardoz, del 14 al 15 de febrero. En el mes de febrero destacó la celebración de la décima edición de la Combi 2 Torrejón de Ardoz, prueba que combina en parejas la carrera a pie y sobre bicicleta. Y en la que el triunfo correspondió a la pareja formada por José María Torbisco y Manuel Torbisco. Ya en marzo, las chicas del voleibol Torrejón acabaron la temporada en el Grupo C de Primera Nacional Terceras, quedándose a las puertas de disputar el play-off de ascenso a Superliga 2 Femenina. También en el mes de marzo, en el pabellón Jorge Garbajosa, se celebró el Campeonato de España de Esgrima en categoría Junior, el sábado 22 y el domingo 23. Un fin de semana en el que acabó la temporada regular para el baloncesto Torrejón en el Grupo Par de Primera Nacional, quedándose fuera de la disputa del play-off por el ascenso. Y Badminton Torrejón para Cuellos perdió en las semifinales de División de Honor de Clubes ante Soderín Sarrinconada, al que había derrotado 5-2 en la ida y cayendo por idéntico resultado en la vuelta, ante el equipo que posteriormente perdería en la final ante el Instituto La Orden de Huelva. Por último, el rugby Torrejón logró el título de la tercera categoría senior en la Comunidad de Madrid, logrando de esta forma el ascenso a la segunda categoría senior del rugby madrileño. Para abril quedaba la celebración de la decimoctava edición del memorial César Álvarez de tenis en las pistas del polideportivo Joaquín Blumé. En la final, el 13 de abril, se impuso Ander de Lorenzo con un doble 6-3 a Diego José Manrique. También en abril se cerró la temporada para el balonmano Torrejón, que se había clasificado para la segunda fase en el grupo de ascenso, en el que acabó ocupando la última posición. Ya en el mes de mayo, además de la celebración del Día de la Bicicleta en Torrejón de Ardoz, se llegó al cierre de la temporada para Carnicer-Torrejón en el grupo cuarto de segunda división B, en la que los torrejoneros concluyeron en la cuarta posición. Sería la última actuación del equipo dirigido por José Carnicer, ya que al mes siguiente se daba a conocer la noticia de la desaparición, tras 30 años de uno de los clubes históricos de nuestra localidad, y del Fútbol Sala Nacional donde militó en División de Norte durante 14 temporadas. También en mayo, la selección catalana de Fútbol Sala, sub-13, se impuso en la final del Campeonato de España a la selección de la región de Murcia, por 8 goles a 2, en un partido disputado en el pabellón Javi Limones. Y las chicas del voleibol Torrejón, en categoría infantil, disputaron la fase final del Campeonato de España, que se disputó en el Grau de Castellón, donde acabaron dúo décimas. En el mes de junio, la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol cerró la temporada en el grupo séptimo de tercera división, en la temporada en la que regresaba a esta categoría, tras el ascenso desde preferente. Y lo hacía sufriendo, para asegurar la permanencia, al ser el último equipo que evitaba el descenso a categoría preferente. Una vez acabada la temporada, se supo de la salida de Mariano Martínez, como entrenador del primer equipo, puesto que pasaba a ocupar Miguel Ángel Galán. Siguiendo con el fútbol, el filial de la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol, el equipo B, y el atlético Torrejón de Ardoz, lograron ascender de segunda a primera aficionados, al ocupar ambos equipos los dos primeros puestos de la clasificación, que concedía dicho ascenso. También en Torrejón de Ardoz se celebró la tercera vuelta a Europa Carrera Atlética, que transcurrió por el Parque Europa. Fue el 8 de junio. Se impuso Pablo Carrío en la prueba con una ventaja de 8 segundos sobre Francisco Martínez Fernández. En julio, en los campeonatos de España de atletismo, la atleta fincada en Torrejón de Ardoz, Nuria Fernández, se impuso en la prueba de 1.500 metros. Cita a la que acudía para preparar la prueba de 5.000 metros, en la que competiría en el campeonato de Europa, que se disputó en el mes de agosto en Zurich. Era la segunda vez que Nuria Fernández se proclamaba campeona de España en 1.500 metros. Ya lo había logrado en 2006. Y ya en el campeonato de Europa de Zurich, Nuria Fernández llegó hasta la final, donde acabó quinta. También en verano se supo que la plaza ocupada por Carricer Torrejón, en el grupo cuarto de segunda división B, la tendría un nuevo equipo bajo la denominación de Torrejón Sala. Además, las chicas del voleibol Torrejón lograban militar en el grupo A de Superliga 2 femenina. Y el baloncesto Torrejón sufría una refundación para pasar a denominarse Torrejón Basket School. En el mes de agosto arrancaba a finales la temporada en el grupo séptimo de tercera división para la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol, y lo hacía con malos resultados para el equipo dirigido por Miguel Galán, que acumuló cinco derrotas consecutivas, viéndose obligado a dejar el cargo el técnico y ceder el testigo a César Mendiondo, que finalmente en la décima jornada lograba la primera victoria de la temporada para los torrejoneros. El año 2014 lo cerraba la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol en los puestos de descenso. En septiembre se iniciaba la temporada para Torrejón Sala, en el grupo cuarto de segunda división B, y lo hacía con una buena racha que le permitía permanecer a final de año en los puestos de cabeza. Septiembre también arrancaba la nueva temporada para el badminton Torrejón para Cuellos en la división de honor, y con un equipo, el madrileño, al que le costó sumar la primera victoria, pero que reaccionó para cerrar 2014 cerca de los puestos que permiten luchar por los play-offs. Una modalidad del badminton en la que Beatriz Corrales, integrante del equipo madrileño, lograba en 2014 hacerse con el título de campeona de Europa por equipos, junto con Carolina Martín. Luego lograba los títulos individuales en los internacionales de Francia en marzo, y los internacionales de Bulgaria en octubre, además de ser finalista del Abierto de Escocia a finales de noviembre. Septiembre asistió al inicio de la temporada en el grupo par de Primera Nacional, donde el Torrejón Basket no empezó bien, sumando dos derrotas, pero luego lograba una racha de triunfos continuada que le permitía luchar por estar entre los cuatro primeros en la clasificación al final del año. También en septiembre, el rugby Torrejón, militando ya en segunda división senior madrileña, disputaba su primer partido en Torrejón de Ardoz, en el campo interior de la pista de atletismo del polideportivo Joaquín Blume, en un triangular preparatorio para el inicio de la nueva temporada. En octubre se estrenaron las chicas del voleibol Torrejón en el grupo A de Superliga 2 femenina. Tardó en llegar la primera victoria, fue en la quinta jornada. Las torrejoneras cierran los puestos de la clasificación al finalizar el año 2014. Para noviembre, el parque de ocio volvía a ser escenario de una prueba de ciclocross, integrada dentro de la Copa Comunidad de Madrid, en la que el triunfo fue para Ismael Félix Barba, dentro de la prueba masculina, y para Rocío García, en la femenina. Por último, en el mes de diciembre, la tradicional carrera de la Constitución transcurrió por el circuito del parque de ocio, llegando a su vigésimo octava edición, con éxito en el número de atletas participantes que disfrutaron de una gran jornada lúdico-deportiva. El año se cerraba con la celebración de un partido de baloncesto solidario en el pabellón Jorge Garbajosa, que contó con la presencia de grandes nombres del baloncesto nacional, como el propio Jorge Garbajosa y José Antonio Paraíso. Asimismo, el equipo senior del club de gimnasia de Torrejón estuvo presente en el campeonato de España de conjuntos, donde consiguió hacerse con la quinta posición. Gracias. 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 Gracias.